¡Vamos a ver! Dile la verdad, no le engañas más Cuéntale que tú, has dejado de querer Dile que también, si me haces nato Que se enamoró, robo tu corazón Cuéntale también, fue la sonida Que te obligó a cambiar, que eres feliz Dile mi amor, dile Dile que nos amamos, que soy el sueño Busco una sola, no pijas Si ya no lo quieres, dile que amas Que yo soy tu amor Paola Cuéntale que tú, has dejado de querer Dile la verdad, no le engañas más Cuéntale que tú, has dejado de querer Dile que también, si me haces nato Que se enamoró, robo tu corazón Cuéntale también, fue la soledad Que te obligó a cambiar, que eres feliz Dile, dile que nos amamos, que soy el sueño De tu corazón, no pijas Si ya no lo quieres, dile que me amas Que yo soy el sueño Oígame, Jorge Díaz, a la buena Ronald Argel Buena Ronald Argel Alex Sopa Alex Sopa Mario Sopa Papel Oígame señores Alex Sopa Alex Sopa Aro que sigue tremendo